Pues gracias por continuar con nosotros, estamos de vuelta a estos breves cortes comerciales y ahora vamos a ir a San Sebastián Tutla, ahí en la Casa de la Cultura de este municipio conurbado de la ciudad tienen uno de los talleres, este de danza, en realidad está muy interesante porque los niños se ve que realmente lo disfrutan cómo conviven, están como ya muy compenetrados y bueno está la invitación para que asistan todos ustedes con sus hijos o con familiares para que conozcan y participen y empiecen a tener esta convivencia con la cultura de nuestro estado vamos a verlos, se divirtieron mucho nuestros amigos Alejandra y Sam, acompáñenme ¿Qué tal? Estamos en su sección La Ruleta y en esta ocasión nos encontramos en la Casa de la Cultura Andrés Enstraza en San Sebastián Tutla, en el taller de danza Sí, la verdad es que vamos a conocer mucho sobre este asunto, pero vamos a entrevistar al maestro que está a cargo de este taller Pues vamos de una vez para conocer un poco más ¡Acompáñenos! Bueno, nos encontramos con el profesor del taller de danza, ¿cuál es su nombre? Soy el profesor Gabriel Gallardo ¿Usted originario de dónde es? Yo soy de la Sierra Mazateca, de un lugar que se llama San Antonio de los Xochitlán he emigrado a diferentes lugares y ahora estoy aquí colaborando con la Casa de la Cultura ¿Cuál es su primer acercamiento con la danza? Uy, desde muy pequeño, yo creo que, si no mal recuerdo, bailaba con los sonidos de aquellas músicas solamente con escucharla en mi sentido del cuerpo me hacía mover Desde siempre ha tenido esta curiosidad por la danza y la expresión del cuerpo Todo el tiempo he estado con la danza, con la música he estado con el pegador ¡Guau! ¡Qué padre! Cuéntenos un poco sobre el taller Bueno, este taller que tenemos aquí, están bailando ahorita Ellos son niños que, con su inquietud principalmente de sus papás al ver las necesidades de una recreación aparte de fomentar cultura se acercaron a la Casa de la Cultura y quisieron integrar y empezar este bonito ballet folclórico Es un grupo que tiene apenas tres meses que muy atinadamente el presidente, la administradora, la misma Casa de la Cultura está fomentando y están tratando de ellos de integrarse a un nuevo grupo Un nuevo grupo de danza folclórico Vemos que es un grupo muy numeroso, ¿podría decirnos más o menos cuántos alumnos tiene a su cargo? Bueno, tenemos varios talleres, un taller que es de iniciación artística es niños de 5 a 8 años, tenemos otro grupo que es un grupo de 8 a 12 años que es lo que estamos viendo ahorita y un grupo de jóvenes que es de los 13 años hasta el más grande hasta los más viejitos Bueno, lo padre es que hay categorías para cada uno de ellos Sí, hay necesidades para cada uno de ellos y también hay bastante exigencia de la gente la gente está buscando mucho eso está buscando esparcimiento para todas las edades Sí, así es Bueno, sabemos que hay mucha variedad de danza ¿Qué es específicamente lo que se practica? Bueno, tenemos dos tipos de repertorio aquí en la Casa de la Cultura con los jóvenes una de ellas es la danza tradicional mexicana la danza del repertorio nacional y otra que es la danza de la guelagueza la que todos conocemos entonces repartimos las dos variedades podríamos decir que no tiene que decir así pero para que podríamos equilibrar o compensar la música y la danza con los niños son los dos repertorios que manejamos la guelagueza y el repertorio nacional ahorita lo que está a mi espalda es una de la región purépecha es bailes de las guarecitas del estado de Michoacán también tenemos algo de la guelagueza por supuesto, el palomodemia huatlán lo de la piña vamos, infinidad de repertorio para los muchachos Wow, pues bastante variado entonces Ahorita que tocamos el tema de la guelagueza ¿ha tenido alguna presentación aquí en el municipio o en la ciudad de Oaxaca? Bueno, esto es algo interesante e importante el grupo tiene tres meses o sea, tiene un poquito tiempo el grupo y está siendo muy aceptado tiene tres meses y estamos haciendo presentaciones locales estamos fogeando a los niños lo importante, yo como maestro lo importante es no maltratar al niño en sus aptitudes y actitudes también que el niño vaya con confianza que el niño vaya acercándose a la danza y que le dé ese gusto no que se haga para atrás ni que sea negativo con la danza sino que la alegre más que sea más fuerte que sea gustoso por su pertenencia y por su raíz por eso hacemos presentaciones ahorita pequeñitas para ir fogeando a los niños eso es bien importante Y a pesar de que es de muy reciente formación ya hay presentaciones ya hay trabajo y ya está saliendo el escenario Sí, sí, con base de experiencia mía he tratado de fomentarlos a ellos de explicarles qué es un escenario qué es la parte de la coreografía qué es la parte del gusto de la danza es mucho pero sí hacemos las presentaciones locales donde nos llaman, vamos como buenos bailarines donde nos llaman, jalamos Y como definitivamente es muy importante acercar a los chicos a la cultura háganos la invitación para que se acerquen a la Casa de la Cultura Andrés Enestrosa y por supuesto al Taller de Danza Les invitamos a todos los niños, jóvenes, adultos quien quiera integrarse a los talleres que existen aquí en la Casa de la Cultura no nada más en la danza folclórica también en música, en canto hay infinidad de talleres que les puede servir en mi caso danza folclórica pues los invito a todos para que se manifiesten que el baile rompe con todo unifica estatus, unifica criterios, colores, razas unifica todo entonces eso es bien importante para nosotros yo necesito que vengan más niños porque el taller está aquí porque existe, en muchos lados no hay talleres no hay maestros, no estamos trabajando con ellos y esto es importante necesitamos que la gente se siga acercando que crean los talleres y que son bien importantes para la comunidad eso también es bien importante para la comunidad entonces hay que aprovechar los talleres ahora que los tenemos y que mantenemos la oportunidad de poder explotarlos y desarrollarnos dentro de ellos muchísimas gracias por la invitación nosotros seguimos aquí en La Ruleta veo que bailas muy bonito perdón que te secuestremos así tan de repente pero la verdad es que te vemos bailando con muchas ganas y queríamos preguntarte a ti ¿por qué te gusta tanto bailar? porque me gusta tanto bailar porque a mí me inspira ¿inspira? me gusta bailar wow ¿cómo te acercaste aquí al taller? mi mamá vino a ver los talleres me dijo qué talleres había y yo los elegí bueno, ¿y cuánto tiempo tienes en el taller? oh más o menos ajá ¿cómo o cuánto? un mes, una semana dos semanas wow y avanzaste muchísimo y te quieres dedicar a algo que tenga que ver con la danza cuando seas más grande este ajá ¿cómo que te gustaría? no sé ¿coreógrafa tal vez? ajá ¿sí? bueno, pues mira O sea, yo ya hice una amiga por acá. A ti también te gusta bailar, por lo que veo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas, corazón? Itzel Naomegu. Itzel. ¿Tú cuánto tiempo tienes viniendo aquí al taller? Dos meses. ¿Dos meses? Y ya estás muy avanzada, ¿eh? Sí, bastante. Y de ese lado también tenemos a una talentosa bailarina. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en el taller de danza? Como cuatro meses. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? El baile de Guerrero. ¿Y te quieres dedicar a la danza cuando seas más grande? Sí. ¿Cómo qué te gustaría hacer? ¿También coreografía? Sí. ¿Sí? Guau, pues todos aquí son muy talentosos. ¿Ya te diste cuenta, Alex? Ya me di cuenta. Además de que, bueno, ya la segunda vez que nos mencionan que les gustan los cuadros de Guerrero, me gustan las ganas y la pasión que le imprimen a todo eso. Y lo importante es que ustedes sigan trabajando y echándole muchísimas ganas. Así, al igual que todas sus compañeras. Guau, pues no, nada más son... Miren, ¿cuándo se... ¿Y nos puede enseñar a bailar algo? Sí. Por lo menos el paso básico. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué nos van a enseñar? Ah, también hay un chico. ¿Cómo te llamas? Ralu y Osvaldo. Osvaldo. ¿Y a ti qué tanto te gusta bailar? Me gusta mucho. Muy bien, ¿qué es lo que más te gusta? Este... por sus pasos, interpretar el bailar. Muy bien. Entonces, ¿nos enseñan un paso? Sí. A ver. ¿Zapateado? A ver. Un, dos. Un, dos. ¿Uno, dos? A ver, otra vez. Yo creo que sí nos hace falta venir a clases porque yo no lo hago con gracia. Sí, yo también creo que vamos a necesitar venir al taller más seguido. Sí, nos dan chance, ¿no? ¿Nos invitan? Sí. ¿Ahora ya estamos algo viejitos? Ah, sí. Bueno, ¿y a los demás niños y niñas de todas las comunidades también los invitan? Sí. Pues la invitación está hecha y pues a ver cuándo se lanzan aquí al taller para venir a bailar con nuestras amigas. Y bueno, todavía tenemos algunas preguntas que hacerle a nuestro maestro. Claro que sí. Vamos para allá. Muchas gracias y que sigan ensayando. Ustedes sigan ensayando y echándole muchísimas ganas al bail. Adiós, díganle adiós a la cámara. Adiós. Adiós. Maestro, es indiscutible la pasión con la que se entregan sus pequeñas alumnas al baile, definitivamente. Sí, perdón. Sí, son muy contagian, alegría, radian, son energía. Los niños son energía. Siempre lo has hecho. Bueno, además se ve el excelente trabajo que el profesor está haciendo. Hace rato nos estaban ensayando inclusive un paso. Sí, son muy positivas. Son personas muy alegres. A mí me encanta mucho trabajar con ellos porque desde la familia, o sea, viene desde los papás que están atentos a ellos, que les indican y saben aprender. Eso es bien importante, saber aprender. Si una persona, aunque grande, no sepamos aprender, aprender, híjole, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Es bien importante. Si no existe disposición al aprendizaje, simplemente no se puede hacer nada. Y en ese sentido yo quisiera hacer la invitación nuevamente a todas las personas, niños, jóvenes, adultos que quieran pertenecer a esta Casa de Cultura, a los grupos de danza, bueno, en este caso mi taller, en el cual se acepta no nada más gente de San Sebastián, es tan abierta nuestra Casa de Cultura, que acepta a cualquier tipo de persona que puede venir de Santa Cruz, de Talistak, de donde quiera pueden venir. De cualquier parte de la ciudad tienen la puerta abierta. Claro, aquí los recibimos con los brazos abiertos, principalmente por el bienestar de Casa de Cultura, que tenemos la muy buena fortuna que está aquí y que está floreciendo y que está dando proyección a toda la gente. Eso es bien importante, ¿no? Incluso se están los que tienen dos peces izquierdos como yo. No, eso no pasa nada. Aquí se los acomodamos y nos dijo un maestro, aquí no hay gente que no sepa bailar. Son un poquito tarditas, nada más. Nada más, un poquito, pero todos aprenden a bailar. Eso que ni qué, así es. Pues excelente, podemos venir también nosotros, incluso. No, no, ellos nos van a asignar. A mí se me hace falta. Muy bien, yo sí me apunto, yo sí me apunto. ¿Tú, Alex? Yo también, vamos con nosotros de acuerdo para venir al mismo horario, por lo menos para que yo no me sienta solito. Pero bueno, nosotros continuamos aquí en la Casa de la Cultura. Este es el taller de danza folclórica a cargo del maestro. Muchísimas gracias por recibirnos. Nosotros continuamos aquí en... La Ruleta. Pues qué tal divertidas se dieron nuestros amigos Sammy Alejandro, ¿eh? La verdad es que fue muy agradable verlos en ese momento. Se ve el compañerismo de los niños y están muy divertidos y aprendiendo cosas, sobre todo en nuestro estado, expresiones artísticas y culturales muy interesantes. Recuerden que la invitación está abierta para todos ustedes, se pueden acercar. No es necesario que sean del municipio de San Sebastián, Tutla. Las puertas están abiertas para todos los oaxaqueños. También para no oaxaqueños, de hecho, muchas gracias por abrirnos el espacio. Ahora, pues bueno, vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con nuestro último bloque. No se lo pierdan, por favor. Gracias. Gracias.